que tal saludos muy buenas bienvenidos una semana más aquí arista tv hoy por fin ya acompañado de la gran wendy cruz en nuestro set habitual de siempre wendy que tal tu segunda por chamonix el bueno de carlos es como te eche de menos en chamonix pues muy bien en chamonix pues promocionando a la gran canaria en nuestro stand el 104 lleno de gente siempre siguiendo a los élites siguiendo la carrera en directo pude seguir a pau capel en la utmv mayorks y en trien en la forcla y uno en todos esos sitios teníamos a pau capel seguido de tevenar fue espectacular bueno que te voy a contar mucho calor en chamonix y por fin ya con un traje porque es que cualquiera llevo siete días en malla y en camiseta técnica tenería que quitármela bien guapa que estás pero no sé si a tu edad se permite porque bueno ya has cumplido años 20 siempre y no ya eres cadete ya por fin y por fin voy a poder competir con los cadetes por fin ya wendy cruz puede apuntarse a la escuela de trail luego hablaremos de ella hablaremos de todo eso de utmv de todo lo que tenemos esta próxima semana aquí como siempre tarista tv y precisamente vamos a comenzar hablando del utmv que es la noticia de la semana enganchado tuvimos enganchado enganchado con depa y las noticias en runealo a tope estaba siguiendo la noticia tarjeta amarilla semana récord si en runealo pues enhorabuena más de 20.000 personas muy bien es una cifra es una cifra no son las 800.000 que estaba haciendo seguimiento en directo además de para también haciendo seguimiento de utmv estabas conectado con depa no lo sé porque en un momento en un momento él te nombraba allí en el directo de utmv en el hotel montblanc y qué pasó no te lo ves bueno pasaron muchas cosas y lo que pasó es que utmv este año se vistió con los colores de la bandera española roja y amarillo porque los podios ya sabemos que fue triplete español le duele al que le duela y digan lo que digan las revistas de francesas de dopaje de no dopaje los españoles se llevaron el oro en tds en ccc y en utmv y una plata en la occ con andréu simón muchas cosas y a sara garcía también plata y bronce en utmv con maite mayora vamos a contarlos todos vamos a comenzar por pau capel que se ganó ganó la utmv en dominó de principio a fin los 170 kilómetros de la competición era su gran objetivo el detalle era que viéndolo en directo a los 15 minutos los sus acompañantes iban iban tres el chino chismín y otro correr más que ahora dijo no recuerdo que fue se pararon a orinar a los 15 minutos de carrera pau se quedó solo miró hacia atrás no era el chino era el que vino otra gran carrera que también salió lo loco salió como un loco y yo creo que era para la foto porque demasiado demasiado fue el patrón durante todo utmv no corredores chinos que salen a lanzar la carrera también la china en utmv la que fue espectacular pero se veía venir lo que iba a pasar le ocurrió lo mismo que entrar en canarias al final que abandonar los dos no hubo ningún oro chino este año pero ojito que están dando espectáculo yo creo que si comprenden un poco más la dinámica de correr aquí en europa creo que van a dar mucho mucho valor pero estamos compados y espectáculo dieron en chamonix los chinos y los japoneses porque iban por la calle de chamonix y alrededor tres cámaras de su grupo y su organización haciéndoles el seguimiento pues como tiene que ser con una cámara porque los japoneses van con cámaras a todos lados y pavo capel que me dice de pavo que lo hemos visto prácticamente nacer nosotros desde 2015 que empezó a ganarlo todo y ya este año ha cumplido el sueño campeón de utmv campeón de utmv pavo capel lo tenía como objetivo tenía objetivo de las 20 horas con 14 pues al final 20 horas 19 no hubo tiempo récord que sí que lo dijeron en la meta dijeron tiempo récord no tiempo récord tiempo récord y ahí hay una pequeña disputa porque por lo visto del año 2014 está hay una pequeña variación sobre todo en la llegada de la feyer pero iba siempre por detrás del tiempo de los tiempos de paso de françoada en el 2014 siempre fue por detrás así que yo creo que no es como tal no se puede considerar tiempo récord a pesar de que haya sido quizás ligeramente más duro este año pues lo dijeron nada más llegar dijeron tiempo récord estábamos en la meta recibiendo a pavo fue espectacular y él se dio el gustazo pero fue muy agradable lo que dijo fue muy bonito él le dio las gracias a todo el público de chamonix porque él no había dado nada y a cambio él había recibido tanto de todos los que estaban allí todo el público para el bueno de pavo es un profesional es un profesional pues más más pausa mantuvo concentrado durante todo el recorrido sus referencias de 2017 se iban cumpliendo y llegó a bayorsin donde yo lo vi a las 11 54 en el que era el último descenso antes de empezar el ascenso tan duro ese de chau chau beng la teto la teto beng a la feyer y ya todo para abajo que lo estuve haciendo sepche y no prácticamente hasta la meta sepche no que se hizo cámara mano 80 kilómetros por día estuvimos con sep estuvimos con sep en el paso por bayorsin y bueno nos decía no en la forcla estuvimos con sep nos decía que igual sorpresa de sep que se viene para la trans ya te contaré ojalá que te contaré pero vuelve de ser y pavo le ganó a messi utmv y saberte venal saberte venal que iba ya con una cara en forcla y en que vamos se le notaba que ya llevaba 27 minutos de diferencia de pavo para lo que tenía el tm de ganado ya y se le veía a saber sufriendo y su cara era el sufrimiento porque le había costado aún así en una carrera que no estuvo nunca enfrente que fue sufriendo segundo lo de chaverte ganar es una auténtica barbaridad no aparece mucho durante años pero cuando aparece lo hace para subirse al podio de utmv en cualquiera de sus movilidades tercero un corredor con el que yo creo que prácticamente nadie contaba para para un podio como es scottie hawker que es muy regular en sus últimos años en la trayectoria de las ultras pero ojo carrerón del cuarto y del quinto del neozelandés de scottie hawker el cuarto y el quinto también el cuarto y el quinto son mis favoritos yo soy muy fan de esto estuve con él estuve con tom owen y también con con andy simons que para mí es el de big man theory pero yo a mí bueno estoy enamorada de sheldon cooper trailero y me encantó la carrera que hicieron manteniendo esos cuarto y quinto posición del utmv un podio de lujo súper contenta contento debemos estar con este podio de la verdad que fue un podio con mucha gente buena y creo que en la carrera femenina se cumplieron si los pronósticos hay una favorita clarísima ahora los cuentos de la femenina pero antes solamente decir que pavo capel ganó de mb y se mantiene líder ahora del utmv campeón matemáticamente campeón ya se puntúan dos carreras y ganó y queda y ganó las dos que más puntúan tracar cada utmv pues nada la inclusiva campeón el pavo capel campeón del utmv pues matemáticamente lo repite repite enhorabuena por el utmv por el total world tour y por todo lo que has cumplido este año porque no te queda nada lo vi nacer de mis pechos y en todas las carreras ganó porque cuando ve con 24 años y cuando carlos también estaban ahí comenzó sus filitos para capel si bueno venía de ganar el pasado carreras seguramente no tan conocidas como la olla de nuri alguna más pero 2015 empezó ganando la advance de la gran canaria luego ganó todas las carreras del espel ultracap en las que participó sierra nevada ganó la vuelta cerraña que más que más que más ganó ahora si me ha ido la cabeza pero ganó todas las carreras que las que participó del espel ultracap quedó si no me equivoco sexto de la csc 2015 fue su despegue ya poco a poco empezó a dar el salto internacional campeón de la tds 2016 y este año el sumum de cualquier corredor que es ganar el hotel de mont blanc era impresionante verlo tan concentrado durante todo el recorrido iba pero metido en el papel sabía lo que estaba haciendo perfectamente una estrategia que le sirvió para llevarse el oro que no es fácil y que le va a dar tantas alegrías ahora enhorabuena y ahora sí cuéntanos de las chicas porque el utmv en chicas también dio mucho que hablar y tenemos podios español maite mayora de que barbaridad sus primeras 100 millas en cualquier parte del mundo pero aquí se estrenó en utmv iba durante toda la carrera más allá del décimo puesto y va muy tranquilita pero ella sabía que tenía que mantener ese ritmo constante porque al final utmv es una carrera de descartes quien sobrevive quien se mantiene pues eso más o menos con el mismo ritmo durante toda la carrera sabe que puede ir como se dice vulgarmente recogiendo cadáveres durante el recorrido y maite mayora fue lo que hizo fue poquito a poco poquito a poco recuperando posiciones al final tercera y si le dan 10 kilómetros más gana no segundo segundo porque kurni de walter es verdad que le sacó más de una hora a la segunda clasificada christian bergman pero bueno espectacular también lo de kurni es porque para mí era entre mí mi copca y kurni de walter el duelo en este en este año un tmb me había oyeo se veía venir lo que pasó al final que es que tuvo que abandonar iba entre las 15 primeras de la absoluta eso es creo que un ritmo insostenible para todavía una corredora tan tan joven pero le auguramos un futuro tremendo ya tiene presente pero un futuro tremendo a la china pero lo de kurni de walter ha sido el año sin duda de la norteamericana de la de colorado con esas pintas además es muy llamativo con sus bermudas de la nba si me parece a la niverson ella iba feliz entrando por chamonix era sonriendo es que no parecía que había hecho 170 kilómetros y para mí se vio la imagen curiosa del utmd que fue que no recuerdo si fue en vallocino en champelac se la veía en el streaming vomitando y tuvo que tuvo que vomitar ahí y se lavo los dientes después y sus asistencias le llevan iba con un cepillo de dientes y con la pasta de dientes y se lavo los dientes y salió para no tener el sabor de boca el regusto del vómito muy linda y con su llegada pues pues increíble también la llegada meta de kurni de walter yo tengo un bueno la llegada meta al llegar el chico si fue una la meta de estaba esperando la llegada de papel pero cuando llegaban las chicas pues un poquito de se quitaron los privados para acceder a ver la entrada y fue más costoso no lo pude ver tan de cerca pero sí que pude vivir esa llegada de la primera corredora carrerón de kurni de walter un poquito más de 24 horas rodando la montaña del mont blanc y segunda christian berglu tercera nuestra mente mayor y tenía entre mis favoritas a magdalena laxar sí creo que todavía le cuesta un poco esa distancia me mandó un saludo muy grande y te la mandé porque estaba saluda carlos carlos pues nada que estar aquí que se puso en la foto del del photocall de esta gran canaria como ganadora 2018-2019 y puso su cabeza en el agujerito de 2020 yo también es su carrera en su carrera de la gran canaria magda te esperamos en 2020 bueno fernanda maciel tampoco pudo ser para ella no después de una muy buena carrera en la gran canaria aquí quedó tercera pero yo creo que también le seguimos esperando esa esa prueba ese podio de 100 millas no esperando así el que tiene todavía mucha carga por delante para hacer para hacer una actuación sobresaliente como la que esperamos de la brasileña y bueno la ccc otra de las modalidades de lucratral de un mont blanc la ganadora fue ragna y luis alberto ornando tú nos contarás sobre luis yo te cuento un poco como fue lo de ragna si quieres pues lo que fuera con la que fue la campeona del mundo en 2018 junto a luis alberto ornando la holandesa afincada en españa se podría decir que también es medalla de oro en españa se podría decir porque su hija española por ejemplo por ejemplo pues mira y media española media holandesa tuvo oro en la ccc del mont blanc pese a que su intención era ir de menos a más desde el kilómetro 21 asumió el liderato de la ccc y ya no lo soltó era casi imposible de doblegar a debat en carrera en carreras de 100 kilómetros así ella lo demostró tanto la venta vulcania como en otras carreras que ha desarrollado en este último año la estadounidense amanda bacham y la francesa camille cruyaz completaron el podio de la ccc algo que añadir poco más para mí eso lo que acaba de decir ragna de base en carreras de 70 a 100 kilómetros esa media distancia de ultra es imparable es absolutamente imparable se cogió el hidrato el kilómetro 21 desde ahí hasta el final no lo soltó a pesar de que amanda bacham salió muy bien y mantuvo la segunda posición una americana que quizá no era tan conocida aquí en europa pero carrerón el de todas ellas y entre los chicos mi favorito por fin uno de mis favoritos se quitó esa espina que tenía con con chamonix de nunca había ganado una carrera del programa de luta del demon blanc pero este año sí en la ccc el gran luis alberto hernando superman nuestro superman burgalés por fin entró como están viendo en línea de meta con esa con esa alegría yo creo que se se doctora como dicen muchos titulares en chamonix en una carrera que tuvo también mucho sabor español porque después de luis alberto hernando vino el campeón de trapulcania de tibó carribeiro el francés jiri chipa el checo que tampoco entra en muchas quinielas pero hizo un auténtico carrerón y en cuarto lugar iván camps un corredor que lo conocemos aquí en gran canaria fue campeón del advance este este mismo año aquí en el mes de febrero y luego sexto juanjo somoano y octavo christopher clemente que seguramente esperaba algo más hizo un carrerón y a su manera no empezó prácticamente el 40 fue remontando un tramo de cuatro kilómetros que remontó 14 posiciones una subida con a su manera que esté realmente así que de aquí enhorabuena de christopher octavo puesto nos quedamos con el tiempo que también fue muy muy bueno así que christopher clemente una vez más yo creo que satisfactoriamente cumplidos uno de sus objetivos de este año pues fue uno de los pocos corredores que no vi de luis alberto le pude después de mandar vídeo porque estuvo con nosotros en el stand detrás de gran canaria estaba con los abocates que lo vi pero estaba siempre rodeado de verdad que lo vi pero estuvo siempre rodeado de mucha gente porque allí cogeron corredores y pedir números y que se vengan contigo gracias que tuvimos con luis con nieves que también le preguntamos lo que decía que a ver si venían a atacar en canarias esperamos que sí cuéntanos de ccc para determinar canarios o muchos muchos canarios correron todo el programa de utm pero la ccc yo creo que también especialmente destacar a carmelo carmelo gonzález el el corredor gran canario que quedó si no me equivoco en el puesto 26 de la general una carrera que yo creo que fue perfecta del cierto de nuestro carmelo nuestro carmelo gonzález con 12 horas y 20 minutos y a partir de ahí pues casi un patiente una veintena de corredores hasta que el último de ellos en llegar a la línea de meta fue en rafael marco santana entre todos insisto un carrerón amigos por ejemplo como la y rodríguez que se hacía su su primera aparición en el de mb pues todos ellos nos alegramos muchísimo porque insisto durante todo el de mb me olvidé antes de mencionar podio un canario en el de mb en categoría veterano 3 de kiko garcía gutiérrez como no tiene el feño que lo gana absolutamente todo siempre en su en su categoría tiene más de 60 años así que de aquí en hora buena kiko por por ese podio en esa primera posición en el de mb en su categoría muy bien ahora hablamos de la tds porque es español no vamos a hablar tanto porque tenemos vídeos de ellos el otro día aquí solito que hable pablo villa que lo tuvimos y le pude entrevistar de varias veces vaya es que es todo sonrisa pablo villa él ni se lo creía y los que estábamos alrededor vamos una admiración profunda por por este corredor pablo villa nos lo cuenta cómo ganó el la tds en un tmb y cuando se dio cuenta 18 horas la pbs madre mía bueno se decía en un tmb que era mucho más dura que hubo como un poquito de controversia porque realmente decían que para la tds para que surge ahora una tds que se nivela al que se pospone al nivel de la utm v con casi un tramo más técnico que también me habían llevado un poquito por ahí corredores que lo hicieron que el tramo estaba sacado con como se suele decir pues por ampliar y que tampoco era muy muy currado meterlo por meter meter por meter y ampliar 20 kilómetros en tan técnicos que no no había para qué entonces bueno poco a poco vamos a asimilando todo lo que he vivido estas horas de atrás la verdad que estoy súper contento muy feliz y disfrutándolo sinceramente empecé a asimilar que iba a ganar la carrera cuando vi el cartel que ponía chamonismo en blanco o sea a un kilómetro de meta iba tan concentrado en lo que tenía que hacer en cada momento que ni siquiera se me fue la mente a pensar la posibilidad de ganar hasta eso hasta que vi realmente que ya no me podía perder que aunque tuviera que llegar caminando iba a llegar caminando a meta iba a llegar primero hasta ese momento que fue cuando vi el cartel chamonismo en blanco no fui consciente de ello bueno más que el resultado yo lo que destacaría de esta carrera la diferencia ha sido las sensaciones que he tenido ha sido una carrera la más larga que he hecho la de mayor duración era nuevo para mí esta distancia y es la que más sólido me he encontrado nunca en carrera tenido bajones ni calambres ni sensación de fatiga de vacío no la verdad que me encontró súper bien eso es lo mejor que te puede pasar cuando estás preparando un objetivo de estas características y estoy muy contento más allá de que bueno pues entrar el primero es una pasada pero luego si no acompaña las buenas sensaciones es mucho más especial bueno realmente diferencia ninguna yo soy la misma persona hago lo mismo disfruto del deporte que es lo que me gusta me gusta entrenar muchísimo y cambiar no ha cambiado nada no simplemente que he tenido la suerte de llegar primero no ha habido ningún percazo el año pasado estaba haciendo una carrera también muy buena me perdí a falta de 30 kilómetros y no puede llegar a meta y este año pues mira no he tenido ningún inconveniente llegado no pero bueno lo que quiero destacar es eso que me he encontrado súper bien en carrera que que me ha salido todo bien y bueno pues ahora se ha ha venido acompañado de un primer puesto que bueno entrar el primero en Chamonix la verdad que es brutal la Gran Canaria me ha dado cosas muy bonitas no allí me proclamé campeón de España por por primera vez de cargas de montaña hace hace dos temporadas este año hice la tras Gran Canaria con un fantástico resultado también una carrera que en la que tuvo unas sensaciones brutales y sí sí no me importaría volver en pues en marzo no me importaría volver a estar en Gran Canaria y bueno y si hay que hablar de un corredor no de tres corredores de UTMB esos son nuestros canarios el alpino el alp-pino ese es el equipo de la PTL canario que amo que pasa increíble enhorabuena y qué tiempo llegaron el sábado llegaron el sábado en pleno 128 horas en pleno ciclo aproximadamente exactamente bueno lo tengo por aquí en chuleta lo vamos a buscar porque creo que fueron 128 horas el equipo formado por Chico por Oliver y por y por José que fue yo creo que del momento de los momentos más emotivos que por lo menos hemos podido disfrutar en la línea de meta cogiendo esa bandera Canaria recibiendo los aplausos de la gente el pío pío sonó en la línea de meta por parte 28 horas 41 minutos 41 segundos sonando el pío pío con Owen Flynn en la Owen cada vez que entraba un canario se venía arriba o un español fue el año de speaker de Owen bueno pues las imágenes que están viendo de la entrada en línea de meta de ese tridente canario y bueno como siempre en la PTL imágenes de absoluta dureza de increíble el recorrido terriblemente técnico todo se ve como el precipicio que vamos parece que caminan por este por el borde del precipicio que parece que se van a caer una carrera que está hecha para los más valientes como lo hicieron el año pasado nuestro Fernando Ferqué y Tito y este año fueron Chico, José y Oliver y creo que tenemos testimonio bueno pues tenemos el testimonio de Chico, lo escuchamos soy Chico de Alpino Canario Finisher de la PTL 2019 en este breve espacio vamos a intentar charlar acerca de cómo fue la PTL para los amigos de Arista TV desde Alpino Canario queremos destacar tres cosas principalmente en primer lugar obviamente el recorrido, la PTL es una prueba diferente, no es trail tradicional la mayoría fuera de senderos por zonas muy escarpadas, zonas muy inestables las que teníamos que caminar por piedras en altitudes superiores a los 3000 metros glaciares, nieve, descensos, ascensos más o menos peligrosos la verdad que sitios difíciles de progresar pero realmente diferentes fantásticos y absolutamente recomendables para visitar lo segundo que nos gustaría destacar es el trabajo de los voluntarios y voluntarias increíble a la organización, super chulo, la verdad que conocimos gente estupenda que nos ayudó muchísimo durante toda la prueba nos ayudaban a alimentarnos, nos ayudaban a cuidarnos, a descansar, a atendernos en todo momento la verdad que nos trajimos gente y experiencias fantásticas de allá y en tercer lugar el resto de equipos, la verdad que el compañerismo existente en toda la prueba con atletas suizos, británicos, finlandeses, polacos, nos trajimos gente maravillosa nos trajimos amistades muy 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 potentes que se crean en este tipo de pruebas la PTL en este sentido es una prueba absolutamente diferente, hiper recomendable para todo el mundo y de verdad que nos venimos con una experiencia absolutamente única y maravillosa Hola soy José de Alpino Canario y soy finisher de la PTL 2019 Hola soy Oliver de Alpino Canario y finisher de la PTL 2019 Pasamos página? Pasamos página? Pasamos, como usted me ve, ya hablamos la semana pasada con todos los resultados de TDS, de la ICC, con Podio Canario, con Javi Fernández de la OCC también hablamos la semana pasada, que me cuentas, que más tenemos? Bueno tenemos la Tracran Canaria, pero no para hablar de la Tracran Canaria sino de la escuela de trail, mira vamos a hablar con la coordinadora de la escuela de trail Me tengo que ir? Vete! Bueno no se lo pierda, creo que de aquí va a haber materiales Bueno Pues hace algunas semanas informábamos de la creación de esa escuela de trail que ha presentado la Tracran Canaria, con motivo pues eso mismo de la carrera para fomentar este deporte en los más pequeños, en los adolescentes y también en mayores La escuela de trail es una realidad y el próximo 14 de septiembre se presenta Hola Yasmina, Yasmina es la coordinadora de la escuela de trail, que tal Yasmina? Pues muy bien, por aquí estamos con mucha ilusión con este nuevo proyecto desde Tracran Canaria Ya por fin tenemos los más pequeños, tendremos los más pequeños a partir del día 14 de septiembre, estamos muy orgullosos de la creación de este proyecto Cuéntanos un poco como va a ser esa primera actividad, el 14 de septiembre va a ser en Tejeda, en la cumbre, en las instalaciones del campamento del Garañón que vamos a tener ese día y bueno cuéntanos, actividad de todo tipo, no? Pues si, mira, el día 14 daremos la bienvenida a todos aquellos que estén dispuestos a participar en este proyecto a las 9 de la mañana se da el comienzo de la actividad, a partir de las 9 de la mañana pues tendremos diferentes actividades en el medio natural, ya sean relacionadas con el trail como con actividades de relajación como el yoga, meditación y demás hemos preparado unas jornadas, tanto para los más pequeños como para los más grandes para que disfruten, pero sobre todo para que conozcan y vivan o convivan con el resto de los compañeros que van a participar en el medio natural y por ello hemos elegido las instalaciones del Garañón, que mejor paraje para hacerlo En plena naturaleza, aquí en la cumbre de Gran Canaria Cuéntanos un poco, Yasmina, porque las inscripciones ya si están abiertas y todos aquellos que quieran participar en la escuela de trail, pues pueden hacerlo inscribiéndose, ¿dónde? Pues mira, desde el día 26 de agosto comenzó la apertura de inscripción a través de la web de www.grancanaria.net ahí en una pestañita que pone escuela de trail, pues pueden pinchar en ella y rellenar el formulario de inscripción Son tres grupos de edades en los que se divide la escuela de trail estarán los benjamines infantiles, que serán desde los niños de 4 años hasta los 13 años Los cadetes junior desde los 14 a los 20 años y a partir de los 21 años en adelante Un poco el programa, esto está dirigido para los jóvenes, para los adultos y para niños pero, y el programa, ¿cómo se va a englobar de aquí o de cara a un futuro, Yasmina? Será una temporada, estaremos hasta el próximo año 2020 Los niños a partir del día 14 podrán martes y jueves hacer las actividades que correspondan A partir del día 14 los niños estarán martes y jueves en la escuela de trail de 5 a 6 de la tarde, todos los grupos de edades, ¿vale? De 5 a 6 de la tarde, dices, vas a estar en la escuela pero la escuela puede ser al aire libre, puede ser en el interior ¿Cómo se prevé esas actividades? Teniendo en cuenta que vamos a fomentar los valores del medio natural y el trabajo del trail será al aire libre, ¿vale? Eso no quita en que tengamos trabajos específicos en otros espacios que iremos consiguiendo a lo largo del año Información a aquellos que quieran inscribirse o que quieran saber más detalles, precios La inscripción ya hemos dicho que es a través de la web de tracancanaria.net Pero bueno, lugares, horarios, días seguros porque también tenemos un seguro para cubrir esta actividad ¿Toda esa información dónde la puede recopilar aquel padre o alumno o niño o joven que quiera participar en la escuela de trail? Mira, toda la información la tenemos en este momento publicada en www.tracancanaria.net Pero sí que es cierto que si quieren una atención más personalizada nos pueden escribir en el correo de escueladetrail arroba.tracancanaria.net Ahí podremos resolver aquellas dudas que puedan tener todos los que les pique la curiosidad para apuntarse a este nuevo proyecto Bueno, pues ya sigue la próxima cita el 14 de septiembre a las 9 de la mañana en el Garañón, Yasmina con todas estas actividades en el primer día de presentación de esta escuela de trail Sí, pues allí nos veremos a las 9 de la mañana le damos la bienvenida a todos los padres y niños que vengan a participar en esta actividad A partir de esa presentación que vamos a hacer daremos muchísima más información sobre la organización de los grupos y el comienzo de la actividad y desglosaremos pues las actividades que van a hacer cada uno de los grupos de edad El día 14 les esperamos a todos para darle la bienvenida a este nuevo proyecto en Garañón Vengan para disfrutar son muchas las actividades que tenemos planificadas para los grandes pero sobre todo para los más pequeños para que conozcan y disfruten de nuevas cosas en el medio natural Muchas gracias, Yasmina hasta la próxima Hasta luego, gracias Tú has escuchado, Carlos ese refrán que dice que no se puede estar replicando y en misa, ¿no? Eh... sí Vale, pues no se puede estar en UTMB y en un europeo de skyrunning Sabes que no se puede estar Hombre, pases de puntillas pases de puntillas por el... Si es UTMB es UTMB y todo lo que está por detrás de UTMB pues se ensombrece lo queramos o no Yo el año pasado estuve en un campeonato de España de Ultra el fin de semana UTMB por ejemplo Pues no pudiste estar replicando y en misa una cosa o la otra Pues nada que sí que tuvimos un europeo que nos lo va a contar Carlos Tenén, cuéntanos un poco Te cuento porque este... Bueno, durante toda esta semana estamos teniendo el campeonato de Europa de skyrunning en todas sus modalidades en ultra en trail y también en vertical ya conocemos los primeros resultados que fueron de la ultra distancia con grandísimas noticias para la expedición española con un triplete en el podio femenino Esther Casajuana ya lo hemos visto durante todo este año la progresión que ha tenido la corredora catalana victoria en el campeonato de Europa insisto una carrera Esther Casajuana que fue tercera este año en el campeonato de España de carreras en línea y la insisto la catalana fue bueno la campeona de la prueba campeona de Europa de ultra por delante de otras españolas de Sandra Sivillano y en tercer lugar también la catalana Silvia Pucharnau ese tridente nacional en lo más alto del podio que pone a España en lo más alto de momento del ranking del campeonato de Europa porque insisto todavía falta por completar parte del programa de este campeonato y a mí me da una especial alegría volver a ver a Manu Merillas en un podio la verdad es que es un corredor que para mí tiene un talento descomunal si estuviese siempre en forma sería sin duda para mí uno de los 4 o 5 mejores corredores del mundo pero es verdad que ha arrastrado unos problemas físicos durante los últimos años y cuando aparece lo hace lo grande porque este fin de semana fue segundo medalla de plata en ese campeonato de Europa en Italia solo le pudo superar el corredor local el corredor italiano Cristian Manocho así que enhorabuena para Manu enhorabuena para Manu Merillas que vuelve por sus fueros y es cierto también puntúa para la selección española porque durante el fin de semana tendremos esa prueba de la vertical que ya ha sido y esa prueba del sábado que yo creo que va a ser decisiva para conformar ese ranking europeo en este campeonato de Europa de Sky lo que significa que hay carreras para todos y corredores en todo el mundo para que haya eventos en todo el mundo en todos los fines de semana porque es que siempre hay noticias se podría haber sacado una selección española de UTMB porque estaban posiblemente muchos de los de los mejores veremos si el año que viene muchas selecciones van a UTMB porque este año ha habido ahí conflicto con las marcas así que esperemos que eso lo resuelva UTMB no es cosa nuestra no es cosa nuestra pero es cierto se podría haber sacado una selección española de corredores de los que fueron UTMB y hubo otra en el campeonato de Europa así que bueno gracias a Dios tenemos muchísimo potencial muchísimos y muy buenos corredores aquí en España ¿sabes qué tenemos ahora? no bueno vamos a ir hasta Lanzarote porque hay novedades y precisamente hoy se ha dado a conocer una noticia exclusiva exclusiva de Arista TV exclusiva de Arista TV el kilometraje de nivel es parecido al que estaba pero cuéntame entonces ¿qué es la diferencia? pues vamos a cambiar la salida ya no saldrá desde el Parque Nacional de Timanfaya sino que saldrá desde Femes no tendremos camellos no tendremos camellos tendremos una historia más bonita porque en esta última la salida de Femes te cuento es una localidad lanzaroteña donde transcurre la novela Mararía escrita por el autor canario Rafael A. Rosalén te recordarás un poco de Mararía ¿no? por la película y por la canción de Pedro Huguera ah también pero sí me recuerdo de la peli por la canción para que Mararía María pues bien pues ese es el pueblo de donde sale Arias Tren en esta edición el próximo 16 de noviembre Femes nueva distancia de la ultra bueno con salida en Femes y llegada al pueblo de Arias ¿a qué hora salimos? a las 5 y media de la mañana ¿5 y media o 5? 5 y media 5 y media exactamente confirmado confirmado lo tenía mano en el papel vale 5 y media 5 y media sale la ultra de Arias desde Femes con llegada y más novedades de Arias cuéntame más cuéntame más pues cerraba el segundo periodo de inscripción se amplía y los precios se mantendrán hasta dentro de dos semanas hasta el 17 de septiembre hasta el 17 de septiembre mi carrera favorita y la mía estás copiando por el ambiente por el sitio porque fue mi primera y la mía nos desplieguemos en Arias pero no juntos bueno pues tú eres un poco más joven vamos a hablar de otra cosa ay sí ve es que luego quieres pato más falsa no pero sigue grabando continúa 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 bueno también haría noticias de Arias pues mira va a estar increíble el recorrido porque la isla de Lanzarote tiene para hacer una ultra con las mil maravillas con todo ese paisaje increíble pues 95 kilómetros 3200 de positivo a las 5 y media salimos desde Femes y llegamos al pueblo de Arias inscripciones abiertas en la web de Arias Xtreme todavía un rat de prisa y coge uno de los subdorsales para las cuatro distancias ¿cuáles? starter, medio, maratón y ultra ¿y los niños? los niños los niños ojo la infantil que más gente tiene se llena siempre está ahí apretada con el micro dando la salida de los niños pues todo eso es Arias Xtreme Lanzarote Lanzarote Uy Arias Xtreme Lanzarote tenemos vídeo tenemos vídeo de Susana contándonos todo esto hola a todos desde el cuartel general de Arias Xtreme Lanzarote 9.0 estamos apenas casi a dos meses de la celebración del evento esa carrera que saldrá el 16 de noviembre ese sábado mítico en la isla de Lanzarote y os vamos a comunicar desde aquí el primero de los cambios que va a tener la carrera durante esta edición los corredores y los ultreros saldrán desde el corazón cultural histórico de Lanzarote que es el primer asentamiento humano en la isla que es una colina un pobrecito que se llama Femés una iglesia encantadora una plaza divina rodeada de palmeras desde ahí saldrá la ultra Arias Xtreme Lanzarote 9.0 y pasará por el parque natural por Timafaya pasará por la feria por el volcán del cuervo por Famara hasta llegar allá así que nos vemos el 16 de noviembre en el Arias Xtreme 9.0 pues muchas gracias Susana ha vuelto ha vuelto es como si volviera Messi exactamente si Messi se hubiese seguido ya quisiera Messi ya quisiera Messi Susana Gómez la ilusión mueve sus piernas la ilusión mueve sus piernas y mueve todos los corazones que participan en el Arias Xtreme y mueve el Arias Xtreme vamos a ir terminando ya porque llevamos un buen rap parece el informativo parece noticias 4 esto ya vamos ya con la Gomera la Gomera para Dai te toca a ti Gomera para Dai porque vaya lo que hemos tenido ¿qué pasa con la Copa de Canarias? ha sido un año complicado ha sido un año muy muy complicado ya la semana pasada le abrimos este informativo pues diciendo que la Copa de Canarias termina este fin de semana no se va a tener en cuenta la Fútbol en Tri de Tijarafe está habiendo muchas protestas muchas reclamaciones de clubes importantes en Canarias por este motivo pero la FECAMON en su único comunicado que hasta la fecha ha emitido después hemos ha insistido en el que la Gomera para Dai será la última prueba que hay que ser 4 que se tendrán en cuenta mejor dicho 4 resultados de estas 5 pruebas de entrecortijos el trail la pegatina del sequillo la carrera de terror el desafío de los 3 chicos y la traiña trail junto con la Gomera para Dai de Aysan Trang los campeones de Canarias ¿qué pasa? que ya tenemos campeón de Canarias ¿quién es? Oswaldo Medina es campeón de Canarias en categoría masculina y muy probablemente esto no es matemático pero es verdad que Amaya Ramos lo tiene prácticamente lo tiene prácticamente hecho porque la única opción si no me fallan las matemáticas es que Elsa Padrón gane y Amaya sea cuarta o peor creo que esas son las matemáticas está en manos de Amaya en la categoría senior podríamos poner la mano en el fuego a no ser que le pase algo a Amaya que no lo deseamos aunque también le deseamos evidentemente toda la suerte del mundo a Elsa estaba la cosa en 3-7 ahora quitando la full moon trail pues está entre 3 está Oswaldo Medina que ya lo tiene y está entre Elsa Padrón y Amaya Ramos una copa un poco descanfinada todo hay que decirlo con dos aplacimientos de carreras con entrecortijos y la full moon trail con una carrera que no entra al final con los corredores de la selección canaria de carreras por montaña que no han podido hacer la copa porque solo han podido correr en 3 de las 4 mínimas que se necesitan así que ha sido una copa con muchos problemas no todos ellos provocados por las carreras o por la federación son cosas que pasan muchas veces como por ejemplo lo que sucedió en la palma pero la decisión de la FECAMON fue firme en decir que después de la prueba final no podría haber ninguna otra pues así son las cosas y se las hemos contado la full moon trail va a ser la próxima semana ya lo saben el día 14 de septiembre un correrón la full moon trail aunque no puntúen la copa no se la pierdan porque la verdad es que si la palma bonita tijarafe lo es él lo es absolutamente estuvo con Paco Paco que es una buena una buena OCC si si enhorabuena Paco que no te lo puedo decir desde aquí porque no te vi después pero antes de la carrera si que lo vi la carrera la full moon trail el 14 de septiembre este fin de semana la Gomera va a correr Christopher Clemente por cierto él no quería le daba un poco de cosa ser un poco juez de la copa de Canarias pero no lo va a ser porque insistimos Oswaldo Villenas campeón se decidirán el resto de categorías pues Calete Junior su categoría promesa y por supuesto la veterana todo ello lo contaremos la semana que viene pero ahora ya lo que tengo que contar es lo que va a haber este fin de semana y cortar que se nos ha quedado un informativo larguísimo eso es lo bueno la noticia cantidad y calidad Wendy calidad siempre cantidad a veces a veces el tamaño ese el tamaño no importa el tamaño ya veremos la semana que viene que tenemos mañana pasado tenemos sobre todo Lagomera Paradise a la que le vamos a prestar mucha atención y a mí hay una carrita que me gusta mucho que es el Lanzarote que es en Tinajo la Tinajo Youth Trail si no me equivoco va a haber corredores de muy buen nivel como por ejemplo Belinda Guillén como por ejemplo Alejandro Mayor que fue campeón el año pasado así que una carrita entre volcanes como siempre que tenemos en Lanzarote por supuesto también ese campeonato Europa de Sky con al que le deseamos la suerte a todos y especialmente a la selección española de la CERME y bueno te falta hablar de otra caminata la que va a haber hasta la Virgen del Pino hasta la Basílica de Teror hasta ahí mañana ¿no? mañana sábado festivo lo tratamos al lunes porque cae el día 8 el día del Pino el domingo lo tratamos al lunes así que la semana que viene tenemos puente eso sí dependerá el nivel positivo de lo que cada uno quiera en la nacionalidad material obligatorio eso sí que mochilita un abriguito agua lo que quieran de hidratación ahí yo subido con otras cosas que no son agua sí con refresco allá cada uno con su con su avituallamiento con su camera que lo rellene de lo que quiera no va a haber comisarios en esta carrera ni árbitros para ver el material obligatorio así que disfruten todos aquellos que vayan hasta Teror para ver a la Virgen del Pino hasta luego hasta la semana que viene empiezas a estudiar estupendo si quieres súbete tío yo lo veo muy bajo hoy a él ahora bien ¿no? aún así te saco un cacho anda que esto nos lo quitamos hoy Dios aquí hace calor pues para hablar de la escuela de trail que comienza ya el 14 de septiembre tenemos a Yasmina Benítez coordinadora de la escuela de trail hola Yasmina hola Wendy ¿qué tal? y porque todavía aquí no hay un regidor que me diga lo que me tengo que poner ¿no? esto no es acabo de ser un evallín precisamente el 14 de septiembre para ello tenemos a Yasmina Benítez coordinadora de la escuela de trail de la Yasmina hola Wendy ¿qué tal? bueno bueno más de 50.000 personas en el salón un salón de ultra trail y otro salón de unos 800.000 en todo Chamonix aquello era 800.000 creo que sí igual nos hemos pasado un poco en grupo no eso queda muy mal grupo no no eso no 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 Gracias por ver el video.